Este 14 de septiembre se cumplió un año de la muerte inesperada de Claudia Ochoa Félix, conocida como, la Emperatriz de los Antrax. Quien alcanzó su fama cuando fue relacionada sentimentalmente con José Rodrigo Arechiga, el chino Antrax, asesinado en mayo de este año en Culiacán, Sinaloa. Claudia Berenice Ochoa Félix fue encontrada sin vida en el 14 de septiembre de 2019 en un domicilio de la residencial Pontevedra, en la zona de la isla Musalá en Culiacán, Sinaloa. Alrededor de las 18.30 horas se recibió una llamada a los números de emergencia donde se informaba el cuerpo sin vida de una mujer. La persona que reportó su muerte era un amigo de la ahora fallecida, quien pidió la presencia de paramédicos para auxiliar en el departamento del segundo piso de un complejo departamental ubicado en la calle Punto Coelho, en la residencial Pontevedra en Culiacán, Sinaloa. Paramédicos se movilizaron de inmediato, al igual que elementos de la policía municipal, quienes confirmaron la muerte de Claudia sobre un cama, sin ropa, y con signos de tener horas de haber fallecido. De acuerdo con la información que se dio en el sitio, Claudia Ochoa había llegado con el dueño del departamento en horas de la madrugada después de haber asistido a un club nocturno. Al llegar continuaron consumiendo bebidas embriagantes en la propiedad hasta el amanecer. Hasta la tarde, cuando el hombre despertó y llamó por su nombre a Claudia, quien no respondía, el hombre decidió despertarla, y al moverla se dio cuenta de que ya no mostraba signos de vida y llamó al 911 para pedir ayuda. En 2019, la modelo de 35 años murió en su casa, ubicada en un conjunto habitacional de la isla Musalá, en la capital sinaloense. Entonces trascendió que había fallecido después de estar con un hombre. El titular de la FGE por entonces, Juan José Ríos Estabillo, descartó que Claudia hubiera muerto víctima de algún ataque violento. De acuerdo a los estudios de necropsia correspondiente, la joven falleció por broncoaspiración, causada el consumo de bebidas alcohóicas y drogas ilícitas. Relación con, el chino Antrax. En 2014, Claudia Ochoa fue relacionada sentimentalmente con, el chino Antrax, y fue apodada en redes sociales, la emperatriz de los Antrax. Sin embargo, cuando fue vinculada al grupo delictivo, brazo armado del cártel de Sinaloa, la joven realizó una conferencia de prensa para desmentir las acusaciones de las que era señalada. En los días anteriores a su declaración, Claudia mostraba en redes sociales fotografías de una mujer con armas de fuego y autos de lujo, que indicaban que se trataba de, la emperatriz de los Antrax. Pero Claudia negó estos supuestos, y aseguró que la persona de las imágenes no era ella, y que no tenía relación con José Rodrigo Arechiga, el chino Antrax. Se me menciona como una de las mujeres más poderosas del narcotráfico y se exhiben fotos en las que ni siquiera soy yo, declaró en 2014. Vivo orgullosamente en la casa donde me crié, que es la de mis padres y mi hermano, al que también han lastimado en sus infundadas notas, aseveró. El chino Antrax fue asesinado el pasado 16 de mayo de este año a bordo de una camioneta que le pertenecía a su hermana, que también perdió la vida en un camino de terracería ubicado en una zona rural del municipio de Culiacán, Sinaloa. Aniversario luctuoso. Este 14 de septiembre se cumplió el primer aniversario luctuoso del fallecimiento de Claudia Ochoa Félix y fue recordada con increíbles ramos de flores, globos, velas junto a una fotografía fueron colocados por sus familiares en el panteón donde descansan sus restos. En diversas páginas de redes sociales comenzaron a compartir imágenes en honor a Claudia Ochoa, quienes señalan que nunca la olvidarán. Más información en el blog del narco punto com.